Buenas tardes. Siguiendo el capítulo de la compra de comida que ha hecho Eliezer en Cuba, yo me he iniciado pues una compra aquí en España y espero que sigan los miembros de somos más haciéndolo en cada país donde vivan para poder hacer una comparación con respecto a los gastos de la comida de un ser humano en los distintos países del mundo, dependiendo también de cuánto gana. En España un jubilado tiene una pensión mínima de 636 euros, que en pesos cubanos son 18.278 pesos cubanos. Ya no voy a hablar en CUC porque en los cubanos tenemos pesos cubanos, no CUC. La máxima 2.567 euros, que pesos cubanos son 73.773 pesos cubanos. La pensión mínima en Cuba son 230 pesos cubanos. O sea que un jubilado, la pensión máxima no la sé, ni averiguado por la mínima. Entonces vamos a hacer ahora el recuento de la misma compra que hizo Eliezer en Cuba, pues vamos a hacerla aquí. Eliezer compró 4 tomates. Pues 4 tomates, aquí son 0,87 céntimos de euro, o sea menos de un euro. El pimiento o ají, como se le llama en Cuba, yo compré 3 porque como ven son muy grandes, no son del tamaño de los que tiene Eliezer allí. Compré 3 que hacen el equivalente de 6 pimientos, 81 céntimos de euro. El pepino, 3 pepinos, 81 céntimos de euro. Los plátanos, aquí los plátanos son de importación, o sea los plátanos vienen de otro país, por eso son un poco más caros, pero aún así estos 4 plátanos, que están bien grandes, miren como están los plátanos, cuesta 2,28 euros. 2 euros con 28 céntimos. Eliezer compró lengua y no sé qué otra cosa, yo no como eso. Entonces, vamos, casquería. Lo cambié por bacon, que 250 gramos de bacon cuesta 1,67 euros. Y el chorizo, que vale 1,99 euros. La chuleta de Sajonia, que son las chuletas que tenía Eliezer allí, pues él compró 4, yo compré un paquete que traen 3, valen 2,44 euros. La cebolla, 1,05 euros. Y ahora viene lo especial. Eliezer compró cerdo. Yo compré carne de res, que es un poco más caro que el cerdo. Bueno, yo compré este chuletón, que él me costó 8,17 euros. Y el kilo de este chuletón está a 13,29. Hagan una comparación de cómo está la carne de res en las tiendas de Cuba y vean que aún así esto sigue saliendo muy barato. Las 5 libras de carne de cerdo que compró Eliezer en Cuba, yo lo cambié por carne filetes de ternera. Aquí están, compré 6 filetes de ternera, que me salió a 7,15 euros. Y el precio está, el kilo de esta carne está a 7,90. O sea, un kilo de esta carne me cuesta 7,90 euros. Entonces, como les decía, todo esto que está aquí, a mí me costó una suma de 25,27 euros. Que son, en pesos cubanos, 726 pesos cubanos. Pero claro, un jubilado gana 18,278 pesos cubanos si hacemos el cambio de 636 euros a pesos cubanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que un jubilado en España puede permitirse tener una vida digna, tener una alimentación equilibrada. Y bueno, aquí me falta el aceite, me falta el ajo, y me falta el arroz, pero son cosas muy baratas que no tienen, solamente quería hacer la comparación. Entonces, para este chuletón, le añadimos esta botella de vino, que cuesta 3,25, creo que cuesta la botella. El aceite de oliva, para hacer todo eso, a mí se me está acabando, yo lo compro en botellas grandes, porque así me olvidó del aceite. Y el ajo, que decía, es el que faltaba el ajo. Bueno, faltan más cosas, porque el arroz, las patatas, cosas así, pero muy bien. Entonces, yo animo a otros miembros del movimiento que hagan esto mismo, para que la gente en Cuba tenga una noción de cómo se puede vivir en el extranjero con una cesta como esta, e inclusive cómo se, lo importante para el ser humano es la alimentación. Y la alimentación para nosotros es como la cancerina para un coche. Y tener una comida equilibrada significa tener salud. Este es el resultado de vivir en un país donde existe libre mercado y donde el gobierno se responsabiliza por la calidad de vida de sus ciudadanos. Por tanto, tenemos que seguir luchando porque en Cuba podamos conseguir un gobierno donde nos consiga tener una calidad de vida y donde un jubilado tenga que gastarse muy poco dinero para poder alimentarse. Así que vamos a seguir luchando y con todos ustedes vamos a hacer mucho más por Cuba porque yo estoy segura de que somos más.